a Israel, muy bien, vamos a estudiar de todo vamos a estudiar de todo primero el tema, el título que le puso a la clase después le mando los textos es sobre, estas pedagot hablan de Yosef o sea, el secreto del éxito de Yosef comienzo con unos chistecitos humor, para sentir chistes malísimos Jaimito, los chistes de Jaimito clásicos ¿cuánto es 2x2? entonces dice Jaimito, empate bueno, está bien y 2x1, oferta está bien está bien, segundo chistecito dice ¿por qué Jaimito va con traje y corbata? traje y corbata al oculista está bien, al oculista, una fiesta buena pero al oculista con traje y corbata ¿por qué? porque va a la graduación de sus gafas la graduación de sus gafas es divertido este y el niño le dice a su tío el niño le dice a su tío al regresar de la escuela tío, tío hoy estudiamos geometría muy interesante clase de geometría a ver, dime explícame, le dice ¿qué son los ángulos? y es muy bien, le dice el niño son ángulos son las personas que caminan dormidas que se me ríen muy bien dos más y con esto dice en la escuela le dice la profesora Jaimito a ver Jaimito ¿qué me puede decir de la muerte de Napoleón? y Jaimito contesta señorita lo siento mucho está bien no tenía no era muy culto uno más el pequeño Jaimito pregunta a su padre oye papá tonto ¿se acentúa? la palabra tonto ¿se acentúa? dice con los años hijo mío con los años sí no eso es un chiste nada está bien último había uno más por ahí el dentista el chiste del dentista y con esto uno va al dentista a ver abra la boca la dice abra la boca abre la boca pero no la abra tanto pero no me tiene que meter las pinzas sí pero yo me quedo afuera yo me quedo afuera muy bien estos fueron los chistes nos reímos un poquito está bien el cuentito el cuentito y la reflexión el único sobreviviente único sobreviviente de un naufragio se encuentra en una pequeña isla inhabitada oraba fervientemente pidiendo a Dios que lo rescatara y todos los días miraba del horizonte a ver si venía ayuda al cabo de unos días se dio cuenta que iba a tener que estar mucho tiempo no sabía que iba a pasar empieza a construir una cabaña empieza a construir una cabaña para resguardarse ¿no? muy bien para protegerse y también para proteger sus pocas posiciones que tenía un día después de andar buscando comida regresa y encuentra la pequeña choza que él había hecho con sus manos en llamas vio como el humo subía hacia el cielo todo quemado incendiado lo peor que había pasado es que todo lo que tenía lo había perdido estaba confundido confundido y enojado con Dios y llorando le decía ¿cómo pudiste hacerme eso? encima que estoy en una isla perdida encima que estoy perdido lo único que tengo y encima un incendio agotado se quedó dormido sobre la arena temprano a la mañana siguiente el náufrago escucha sorprendido el sonido de un barco sonido de un barco que se acercaba a la isla venían a rescatarlo asombrado obvio emocionado y contento le preguntan a los tripulantes del barco ¿cómo sabían que había una persona aquí en esta isla? ¿cómo sabían que yo estaba perdido aquí? y los rescatadores le dicen ¿cómo, cómo sabíamos? vimos las señales de humo que nos hiciste está bien el mensaje me parece buenísimo él dije ¿por qué se le incendió la casa? y bueno a James sabía que estaba el barco ahí había que hacerle señales para que el barco lo vea y bueno se incendió la casa para salvarle la vida es lo mismo que nos pasa a nosotros a veces que no sabemos por qué nos pasan las cosas y a veces son cosas malas y por qué le pasan estas cosas malas pero no hay mal que por bien no venga o como decimos en el judaísmo siempre Gamzu le toma todo es para bien todo eso que era malo no era malo porque si no se le hubiese incendiado la choza ese barco no lo veía gracias a eso se salvó la vida bueno este el cuentito cumplí con los chistecitos cumplí con el cuentito y vamos al estudio muy bien para allá de esta semana para allá Barigash para allá de semana pasada Miketz y el personaje más importante me parece de todas estas peras es Yosef y la pregunta del rab es esta ¿cuál fue la clave del éxito de Yosef? ¿se entiende la pregunta? o sea ¿cuál es la clave del éxito de Yosef? comenzamos Yosef fue vendido a Egipto como esclavo llegó sin nada a un país extraño con una lengua que él no conocía en su primer trabajo en la casa de Potifar Yosef triunfó Potifar se dio cuenta que el esclavo que había comprado no era útil solo para trabajos manuales Yosef también tenía cabeza era un gran administrador y algo más Yosef inspiraba confianza Potifar dejó toda su casa toda la administración de su casa de sus bienes hasta de sus otros esclavos en las manos de Yosef en la casa de Potifar no había nadie que esté por encima de él estaba todo bajo su control aparentemente Yosef había encontrado su destino final ser un esclavo exitoso porque al fin y al cabo es un esclavo pero exitoso aparentemente Yosef había encontrado está bien esto sería su cargo por el resto de su vida capataz de la hacienda de Potifar dada las circunstancias no era poca cosa habiendo comenzado como un esclavo común era imposible llegar más alto pero las cosas comenzaron a empeorar de repente estaba bien en la casa de Potifar cuando empeora con la esposa de Potifar la esposa de Potifar lo provoca Yosef no sucumbió y con mucha sutileza pero con firmeza rechazó lo que ella decía sus avances le explicó que eso estaría muy mal respecto a su marido y por sobre todo respecto a Yem cómo podía hacer yo algo tan malo y pecar así en contra de Dios la mujer de Potifar no tomó muy bien el rechazo de Yosef y lo acusó falsamente de haber querido abusarse de ella hasta acá toda la historia la conocen en general ¿no? Potifar aparentemente el rabi dice no le creyó ¿cuál es la prueba de que Potifar no le creyó si lo puso en el calabozo? si Potifar lo hubiese creído lo hubiese mandado a matar ¿no? un hombre que quiso propasarse con tu esposa un esclavo ¿por qué lo mandó al calabozo solamente? porque Potifar en verdad no le creyó ya que de haberle creído hubiera matado a Yosef en el acto Potifar decide entonces enviar a Yosef al calabozo la situación de Yosef desesperante su condena no es por un par de años es de por vida ahí dice que era por un par de años no o sea que por vida tenía que estar ahí Yosef está en el nivel más bajo que un ser humano podía estar en Egipto la vida de los esclavos en Egipto no tenía ningún valor probablemente ¿qué varía más? ¿un esclavo o un caballo? un caballo en Egipto valía más que un esclavo imaginemos entonces lo que valía la vida era de un esclavo en prisión o sea no un esclavo un esclavo y en prisión ahora sí más bajo no se podía llegar en la cárcel Yosef también inspiró confianza el jefe de la cárcel al igual que Potifar se da cuenta que tiene buenos talentos Yosef y al igual que Potifar deja en manos de Yosef toda la administración de la cárcel Yosef tiene una oportunidad dos presos VIP los ministros el copero y el panadero ministros del faraón sueñan unos extraños sueños Yosef que del tema sabía mucho interpreta sus sueños y le anuncia a uno de los dos ministros el que se encargaba de toda la parte de las bebidas del faraón que él iba a ser liberado y restablecido en la corte Yosef ve en esa circunstancia fortuita una oportunidad Yosef dice si te acordás de mí háblale de mí al faraón para que me saquen de aquí yo estoy acá y yo soy inocente Y le pide al ministro que cuando esté libre por favor se acuerde de él y lo ayude a salir de la cárcel ya que él Yosef es inocente pero el ministro no solo que no se acuerda de él sino que conscientemente porque se acuerdan que dice y se olvidó no lo recordó se olvidó y no lo recordó ¿para qué dice? las dos veces o no lo recordó y se olvidó sino que conscientemente aparentemente borra a Yosef de la memoria y aquí comienza la primera lección de Yosef veamos ¿cuál fue el título de la clase? El secreto del éxito de Yosef Primera para nosotros Primera Paciencia Vamos a analizar ese punto Tener Paciencia Me gusta porque la vi a la familia que al decir que la abuela me dice que sí o sea que ahí está la experiencia Muy bien ahí está la experiencia Muy bien Paciencia Vamos a ver La paciencia Más adelante entenderemos que la paciencia de Yosef o sea de dónde viene esa paciencia es una función de la emuná ¿Está bien? O sea Yosef tiene mucha emuná en Allem y gracias a eso puede tener esto que se llama la paciencia ¿Está bien? Como sabemos Yosef llegará muy pero muy alto hasta la posición más alta que se podía llegar en Egipto porque no podía ser el farabón de Egipto o sea la posición más alta que se puede llegar en Egipto es ser virrey de Egipto Pero había que esperar Acá viene la paciencia hasta que llegó a eso ¿Qué tuvo que hacer Yosef? Tocar fondo En el momento que el ministro sale de la cárcel Yosef deseaba con toda su alma que el ministro se acordara de él y lo viniera a salvar ya Pero pensemos y aquí dice al lado ¿Qué hubiere pasado si los deseos de Yosef milagrosamente se hubieran cumplido? Digamos que el ministro lo recuerda a Yosef ¿Está bien? Entonces Yosef sale de la cárcel ¿No? Porque lo recordó Imaginemos este caso hipotético ¿Qué hubiera sido de Yosef si un día después de que el ministro ha liberado lo manda a sacar Yosef de la cárcel? ¿Cómo sale de la cárcel Yosef? ¿Sin dinero? No tiene nada ¿Sin familia? ¿Tiene familia? No Con el prontuario de un ex-esclavo ex-convicto ¿No? Porque es un ex-esclavo y ex-convicto porque lo mandaron a la cárcel no podía haber llegado muy lejos si en ese momento Yosef hubiera escuchado los ruegos de Yosef y hubiera hecho un milagro para que saliera de la cárcel Yosef nunca habría llegado donde llegó ¿Entienden? O sea uno dice ¿Pero por qué Dios lo dejó ahí? Dios tiene lo mejor esperando para Yosef Bueno que lo saque ahora y listo Si ahora sale Yosef no va a llegar nunca a ser virrey de Egipto porque para que Yosef sea virrey de Egipto tiene que ser en una situación en la cual el faraón no tiene idea y no hay nadie que sabe la respuesta y de repente ahí es ah bueno Pero si no la primera clave del éxito de Yosef consistió en cultivar la paciencia Conemuna Las cosas no siempre salen exactamente como nosotros queremos que salgan A veces nosotros queremos Bueno que pase esto porque yo hice todo esto y tengo mi plan y este es mi objetivo y no sale y no sale Vos te ponés ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor no conviene ¿No? Allem sabe que es lo mejor ¿No? A lo mejor lo que tú pensás que es lo mejor no es lo mejor Entonces ¿Qué hay que tener? Hay que tener paciencia y saber que lo que Allem nos manda es lo mejor No quita que tenemos que hacer lo que está en nuestras manos Obvio Pero muchas veces después de un tiempo nos damos cuenta que gracias a que las cosas no salieron como uno lo hubiera querido ahora pueden salir mejor ¿Entendieron? Muchas veces no digo que siempre lo veamos Yosef pudo verlo en su vida ¿No? Porque no todos siempre lo vemos pero Yosef pudo ver en su vida que no salió como él pensaba que tenía que salir y salió mucho mejor Entonces lo que Dios quiso era para bien Todas las experiencias negativas que vivió Yosef que vivió Yosef todo lo que lo hizo llegar más y más bajo hasta el punto de la desesperación fueron necesarios para llegar hasta la cima Imagínense para descubrir esto desde la correcta perspectiva y a su debido tiempo ¿Está bien? Primer punto de hoy primer punto del éxito de Yosef y nos tiene que aprender a enseñar a nosotros en nuestra vida es muy importante que tengamos paciencia ¿Está bien? Hasta aquí vamos al segundo punto esperen que subo judaísmo vivo pueden entrar enseguida para que suban la clase voy a la segunda díganme si hay alguna pregunta que tienen para esto mientras yo ubico la segunda clasecita